Buenas noches a todos, les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mi nombre es Denise Apcho y estoy muy contenta de poder verlos conectados a esta charla informativa que se está realizando especialmente para todos ustedes. Hoy nos acompaña el coordinador de la maestría en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente, el magíster John Astete Cornejo. Él es médico especialista en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente. También tiene un máster en Administración de Empresas con Especialidad de Gestión Integrada de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente por Chile. También cuenta con un máster en Toxicología de España con estudios de la maestría también en Salud Ocupacional y del Medio Ambiente de aquí de Perú. Él es jefe de nuestra unidad de Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente de nuestra universidad. También está con nosotros la coordinadora de la maestría en Prevención de Riesgos Laborales, la magíster Isel Sabastizagal. Ella es magíster en Salud Ocupacional con experiencia en docencia e investigación en Riesgos Psicosociales, Laborales y Salud Ocupacional. También es docente en la maestría en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente y también en nuestra maestría en Ergonomía y Psicosociología Aplicada al Trabajo. Y también nos acompaña el coordinador de la maestría en Ergonomía y Psicosociología Aplicada al Trabajo, el doctor Armando Talaverano. Él es magíster en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales. También es especialista en Medicina del Trabajo, especialista en Ergonomía, experto en Ergonomía, especialista en Gerencia en Servicios de la Salud y también es presidente de la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú. Antes de dar inicio, les pedimos por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Luego de la información brindada por nuestros ponentes, pasaremos a una ronda de preguntas mediante el chat. Desde ya, Cayetano agradece por estar presentes. Adelante, doctor Astete, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Denise, por la presentación y bienvenidos a todos a la charla del día de hoy en el que vamos a abordar algunos aspectos técnicos sobre las especialidades en el tema de seguridad salud en el trabajo y los programas de formación postgrado en el tema de medicina ocupacional y medio ambiente que tiene la hoy de seguridad salud en el trabajo que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La Universidad Peruana Cayetano Heredia inicia su proceso de formación en los aspectos de seguridad salud en el trabajo alrededor del año 2000 con un convenio entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la compañía minera Saudi Perú Corporation, el cual saca las primeras promociones de residentado de los residentes especialistas en medicina ocupacional y medio ambiente. Es necesario también y pertinente e importante informar que, por ejemplo, nuestro fundador Alberto Hurtado Abey fue médico ocupacional, ministro de salud y fundador del Instituto Nacional de Salud Ocupacional y fundador de nuestra casa de estudio que impulsó el estudio no solamente de la medicina ocupacional sino también de la investigación en altura. Corresponde hablar ahora sobre la formación de la seguridad de salud en el trabajo y el rol humanista que ha tenido nuestros programas a lo largo de los últimos 20 años en la formación de líderes y en la formación de gestores en gran número de las unidades de gestión de los centros laborales a nivel nacional. Nuestros programas de formación, sin temor a equivocarme, después de la Universidad Mayor de San Marcos. Nuestro programa dio origen al resto de programas que se han presentado a nivel nacional pues nuestros alumnos son ahora docentes en nuestra casa de estudios y en otras casas de estudios también a nivel nacional. Cuando hablamos de seguridad de salud en el trabajo, muchas veces es pertinente hablar sobre las bases conceptuales, ver la normativa y el diagnóstico, por ejemplo, de lo que significa una enfermedad ocupacional, quienes en el Perú tienen obligación y quienes en el Perú tienen derechos relacionados al tema de seguridad de salud en el trabajo, cómo se debe gestionar estos aspectos, que lo vamos viendo a través de la formación de los cursos de posgrado, pero que es necesario, por ejemplo, en la plática de hoy centrarnos en algunos conceptos para ver qué es lo que conversamos en los diferentes programas. En ese afán vamos a hacer no solamente en la revisión desde el orden normativo, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la higiene y desde el punto de vista de la medicina ocupacional, sino desde un aspecto también médico-legal en el cual el cumplimiento y la generación del derecho antes de 1997 y con el cambio de la ley 26.790, que es la ley de modernización de la seguridad social, cómo va dando los primeros pasos la evolución de la implementación de la seguridad de salud de trabajo acá en el Perú como hoy la conocemos. Faltó o cabe mencionar que en el año 2005, después de cerca de ocho años de haberse implementado la ley de modernización de la seguridad social, comienza el decreto supremo 09.2005 con el reglamento de seguridad de salud en el trabajo, que en ese momento solamente aplicaba al sector privado. Llegó el 2008 y el 2010, en el cual comienzan a incluir en modificatorias de este reglamento, comienzan a incluir al sector público. Sin embargo, en el 2008 ya una exigencia que ya databa de 11 años, hace que se apruebe el listado de enfermedades profesionales. Ese listado que hasta la fecha es reconocido, aún así, teniendo en cuenta que en el 2010 la OIT ya actualizó este listado, para reconocimiento a aquellos que tengan derechos. Tenemos que necesariamente reconocer que en el Perú, si bien cierto tenemos normas de seguridad de salud en el trabajo, no necesariamente abarcan a todos los trabajadores. Los conceptos y las bases epistemológicas en abordar el tema de la seguridad y salud en el trabajo tienen una base en delimitar desde la fase conceptual, más allá de la prosa, hablamos de una base técnica y una base legal en el cual se abarca a ciertos grupos de población. Hablamos de trabajo, sí, el trabajo engloba todo, pero hablamos de ocupación, ¿qué engloba la ocupación? Muchas veces se toma en referencia, hasta en los mismos programas académicos, toman como si la salud laboral, la salud ocupacional y la salud en el trabajo, y hasta algunos especialistas los toman como si fueren, o como si fuesen sinónimo. Más acaso cada uno de estos contempla un ámbito de aplicación. Si hablamos de salud laboral, engloba a aquellos trabajadores formales o con un vínculo laboral o con un contrato, mientras la salud ocupacional incluye a aquellos que reciben una remuneración sean del sector formal o informal. Y trabajo, obviamente, incluye todo tipo de trabajo remunerado o no remunerado, formal o informal, hasta incluye al caso del trabajo de esclavo o hasta el trabajo infantil. Esta delimitación es necesaria, pues conlleva los aspectos de repente técnicos de implementación de un programa de salud laboral, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, nuestra normativa y en algunos casos la información técnica a la que se hace referencia mezcla de estos conceptos, nuestros alumnos y aquellos profesionales que formamos conocen la base no solamente epistemológica, sino la base conceptual y teórica para realizar bien sus actividades. En ese aspecto, por ejemplo, la Ley General de Seguridad o la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, por su nombre, aparentemente cubriría a todos los trabajadores. Sin embargo, en su artículo 2, hablando sobre el ámbito de aplicación, solo hablamos que la ley es aplicable a todos los sectores económicos, pero del régimen privado y del régimen público, que incluyen las fuerzas armadas y policiales, y también a trabajadores por cuenta propia. Entiéndase a trabajadores por cuenta propia, es aquel trabajador que genera un recibo por honorario. El artículo 3 establece, además, que esta ley establece normas mínimas para la prevención de riesgos laborales, contemplando y recordando ese ámbito de aplicación solamente dentro de aquel empleo o trabajo remunerado bajo una relación laboral legal. Pues, ¿quién tiene derechos relacionados al tema de seguridad de salud en el trabajo? Contextualmente y de acuerdo a la ley, solamente los trabajadores del sector privado y del sector público. ¿Y cuántos somos? ¿Qué ley más los cubre? La ley de modernización de la seguridad social, la 26790, también aclara que el afiliado son los trabajadores activos, y las entidades empleadoras principalmente contemplan a sus afiliados a través del aseguramiento. Entonces, estamos hablando de empresas públicas y privadas, que es el ámbito de aplicación de la ley. Si hablamos del reglamento de la ley de modernización, habla sobre entidades empleadoras, aquellas empresas e instituciones públicas o privadas que emplean trabajadores bajo cualquier relación de dependencia. Y es acá, en 1997, que a los trabajadores, además del sector formal, sean públicos o sean privados, nos separan en dos grupos. En aquellos trabajadores que trabajan, valga la redundancia, en actividades consideradas de alto riesgo y actividades que no son consideradas de alto riesgo. No hablo de puesto, sino hablo de actividades económicas separadas por un SIV, con el Código Internacional de Industrias Unificadas. Es así que en 1997 se hace el famoso anexo 5, o se escribe, o se promulga, o se aprueba, el anexo 5 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Mismo que es actualizado recién en el año 2022, con el Decreto Supremo 08-2022 del Ministerio de Salud. Se tuvo que esperar alrededor de 27 años o 26 años para la actualización y la inclusión de algunas actividades económicas. 270, es un total de 270 actividades económicas a las que engloban un número considerable de trabajadores deberían contar con SCTR. Cuando se creó el SCTR, estaba abocado a la universalización, en que todos los trabajadores deberían tener un seguro específico que cubra salud, que cubra rehabilitación y que cubra pensión por realizar un trabajo o por los accidentes y las enfermedades ocupacionales que estos tienen. Si recordamos, nuestra población total, que es cerca a 34.7 millones de habitantes en el Perú, nos separamos en PED o población en edad de trabajar que es de 14 años a más y de los cuales se incluye la población económicamente activa, que es de 18 años a más o de 17 a más. En esta población económicamente activa, solo los ocupados, ¿ok? Y de los ocupados, los adecuadamente empleados son los que están coberturados por la ley 29.783. ¿Qué pasa con el resto de la población económicamente activa? ¿Qué pasa con los subempleos? ¿Qué pasa con el subempleo invisible? ¿Qué pasa con los trabajadores que están en el sector informal? De acuerdo a la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, un millón 539.000 trabajadores pertenecen al sector público. De acuerdo a la planilla electrónica, también reportada por el mismo Ministerio de Trabajo, cuatro millones pertenecen al sector privado. De los 34 millones de peruanos, la población en edad de trabajar son 24 millones y la población económicamente activa son 17 millones. De los 17 millones de peruanos o 17 millones de pobladores o ciudadanos en el Perú, solamente alrededor o cerca a 6 millones están en el sector formal. Entonces, si hablamos de ámbito de aplicación en número de personas de la ley 29.783, estamos hablando que 6 millones de personas o cerca a 6 millones de personas estarían o tendrían derechos respecto al tema de la seguridad en el trabajo. Pero en este mismo grupo, ¿cuántas tienen derecho o acceso de repente a que se le reconozca la enfermedad o se le reconozca un accidente de trabajo o tengan cobertura para el tratamiento, rehabilitación o pensión específicamente por el seguro complementario de trabajo de riesgo? Un aproximado del 50% de la población del sector privado formal trabajaría en actividades económicas de riesgo, mientras un 20% del sector público estaría trabajando expuesto a actividades económicas de riesgo, principalmente los trabajadores de salud. Entonces, estaríamos hablando que de los 6 millones de trabajadores o cerca de 6 millones de trabajadores que tienen derechos de orden laboral cubiertos o coberturados por la ley 29783, fuera de los 11 millones de trabajadores peruanos que no son coberturados por esta ley, solamente 2 millones 300 mil o alrededor de 2 millones tendrían el derecho a tener un seguro complementario de trabajo de riesgo, aduciendo que ellos podrían apuntar a tener una prestación de salud respecto al tema de una enfermedad ocupacional reconocida por un seguro, sea de salud o sea una aseguradora privada o EPS, tratamiento o rehabilitación o una pensión, una pensión adicional por la incapacidad por haber tenido una enfermedad o haber sufrido una enfermedad o un accidente de trabajo que pasa de los cientos o decenas de trabajadores que fallecieron por ejemplo trabajadores de salud que fallecieron por causa de enfermedades ocupacionales, no mencionemos solamente aquellos que fallecieron durante la pandemia por haber estado trabajando y por haberse expuesto en el trabajo y por haber enfermado, acaso sus familias no saben que tienen que recibir una pensión de sobrevivencia, una pensión o una renta vitalicia porque el familiar, el trabajador falleció por una enfermedad ocupacional, gran porcentaje de los trabajadores de salud por ejemplo no saben que tienen este seguro y no saben que sus familias tienen derechos también, no de atención muy posiblemente pero sí derechos respecto a que si el trabajador fallece por ejemplo podrían recibir una pensión y acá el dilema que muchas veces el sector normativo en el cual también muchas veces participamos trata de decir que el diagnóstico es diferente al reconocimiento el diagnóstico de enfermedad acaso es un proceso sistemático para llegar al diagnóstico y asociar la exposición de un puesto de trabajo a una patología pero el reconocimiento de enfermedad y hasta algunos especialistas escuchan que el reconocimiento de enfermedad es solamente es lo mismo que el diagnóstico pues supuestamente el médico ocupacional por ejemplo no hace supuestamente diagnóstico sin embargo ese desconocimiento hace que el reconocimiento de enfermedad es un acto que es secuencial al diagnóstico que no es más que el reconocimiento jurídico del mismo es como si cuando te reconocen una patología a través de un certificado médico porque el acto jurídico y legal de reconocimiento de una patología para la generación del derecho es un acto de especialidad pero también es un acto que es necesario que el trabajador conozca pero también el técnico que lo aplica con simples conocimientos aperturamos de repente la discusión no solamente de orden expositiva ni conceptual ni teórica es necesario ver los innumerables casos que manejamos manejamos alrededor de 320 casos médico-legales en el cual discutimos los aspectos relacionados a qué tipo de exposición laboral tuvieron cómo hacer las medidas preventivas al respecto qué medidas o riesgos ergonómicos o riesgos psicosociales se expusieron y cómo repercutieron en la salud a razón de cualquier agente o factor de riesgo que tiene para debatir desde el punto de vista de salud desde el punto de vista de la ingeniería desde el punto de vista del prevencionista desde el punto de vista del ergonomo y desde el punto de vista médico-legal para que el trabajador o aquel que actúe como profesional en defensa del trabajador o del empleador sepa también argumentar con técnica y con conocimientos técnicos y científicos y en base a la investigación sepa reconocer sepa defender o actúe como perito especializado en lo que es un diagnóstico y lo que es un enfermero de los 17 millones de trabajadores en el sector formal 6 y 12 millones en el sector informal no sabemos de qué actividades de riesgo el enfoque humanista que tiene Caetano Heredia contempla el hecho de que impulsa la investigación acaso también en estos trabajadores que sin ser del sector formal también necesitan que se evalúe sus riesgos y necesitan que se haga evidente los riesgos a los que están expuestos entonces acá nos formulamos algunas preguntas que también se responden en el Perú existe un listado de enfermedades que incluye a los trabajadores formales informales pues no la RM480 solamente incluye a aquellos trabajadores con seguro complementario de trabajo de riesgo que el listado de enfermedades ocupacionales son para los trabajadores que no cuentan con SCTR o que son del sector informal ninguno y cómo es el proceso de diagnóstico de enfermedades ocupacionales para los diferentes sectores bueno el diagnóstico de enfermedad se va de acuerdo a cómo estamos distribuidos legalmente la distribución del trabajador formal está distribuida en trabajadores y se emprendedores y se microempresas de acuerdo al seguro de prestación trabajador por cuenta propio trabajador independiente trabajador de seguro regular y trabajador de las fuerzas armadas y policiales de acuerdo al artículo 36 de la ley 29 783 estos deben contar con un servicio de seguridad de salud en el trabajo y este servicio de seguridad de salud en el trabajo en el que muchos de ustedes trabajan sean profesionales de salud sean profesionales de ingeniería de la administración de las ciencias sociales humanísticas del derecho o de la administración de salud pública además trabajan en estos lugares y a través en estos servicios a través de las consultas y las evaluaciones médicas que realizan en servicios médicos de prestación y sospechan de una enfermedad ocupacional deben referir a una consulta externa en una de tercer nivel esto normado por el ministerio de salud desde el año 2014 pero que lamentablemente no se pone en práctica por el simple hecho del desconocimiento tanto el desconocimiento de las autoridades o la obstaculización de los mismos como el hecho de que la población y los empleadores y los trabajadores no conocen y si es que hay una enfermedad o accidente de trabajo lo referimos a la calificación del daño referimos a esa calificación de incapacidad o invalidez por accidente de trabajo en el cual en nuestros programas y en los últimos dos años brindamos esta capacitación para que además que los trabajadores puedan actuar en estos tres niveles o los profesionales puedan actuar en estos niveles también puedan participar en la calificación de incapacidad y así de esa manera vamos a revisar ya para terminar que nuestros programas están enfocados a evaluar el modelo causal en la salud ocupacional como un pilar en la generación de competencias de los profesionales en la seguridad de salud en el trabajo tenemos 23 promociones en la formación de medicina ocupacional somos los pioneros a nivel nacional primero con la especialidad y luego con la maestría en medicina ocupacional somos el programa pionero con 23 promociones con dos promociones enteras internacionales en el Ecuador y con alumnos tanto de México Colombia Bolivia y Perú y Ecuador este modelo causal hizo también que construyamos la necesidad de que el mercado de trabajo las relaciones laborales y la estructura productiva también enfoque algunos tipos de factores de riesgo de evaluar necesarios para el trabajo y dio nacimiento a la maestría en ergonomía y psicosociología y a la maestría en prevención de riesgos laborales que para Perú también fueron las pioneras mismas que evaluarán las condiciones de trabajo los lugares equipos y materiales y las condiciones de empleo salario contrato protección y trato justo y que van a tener relación con las condiciones individuales personales sexo y edad de acuerdo al país de origen educación y ámbito entonces esto relacionado también a las condiciones de habitabilidad ok las condiciones de habitabilidad o vivienda transporte y movilidad que deben tener los trabajadores y que de una u otra forma se interrelacionan con tus condiciones de trabajo y empleo es decir doctor ¿qué tiene que ver si tomo la combi para enfermarme? imagínate que solo en la ciudad de Lima cada 10 años estás o has estado un año dentro de una movilidad porque el promedio de la población trabajadora en Lima se moviliza entre una hora con 57 minutos es decir dos horas de su vida y hay población que se mueve hasta casi cerca a 5 horas diarias solamente para ir y retornar a su centro de labores si sumamos esos días en semanas en meses y en años por cada 10 años la población promedio en Lima ha estado un año dentro de una movilidad y de una otra forma también incluye la posibilidad de disminuir el descanso el presentismo aumenta la posibilidad de ausentismo y también de enfermedad y fatiga y esto va a alterar las condiciones de bienestar lesiones o enfermedades o incapacidades en el trabajador por lo tanto nuestros alumnos profesionales y profesores participamos constantemente en la generación y en la discusión de políticas y las actividades preventivas que se tienen que plantear en la en el crecimiento y en la evolución de la seguridad de salud en el trabajo los que coordinamos los programas y nuestros docentes tienen amplia experiencia y principalmente dentro de los últimos 20 años pues hemos visto la evolución de este programa de este de esta normativa y el crecimiento de la seguridad de salud en el trabajo desde que no éramos más de 100 profesionales en la seguridad de salud en el trabajo en el año 2005 y ahora abordeamos los 15.000 abordando los aspectos de investigación e intervención en tres niveles gobiernos empresas y trabajador con enfoque de investigación e implementación de programas los objetivos de nuestra formación principalmente humanista en seguridad de salud en el trabajo conlleva contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de la cultura de seguridad de salud en el trabajo a través de la formación del recurso humano competente y con criterio fundamental en la prevención y gestión de la seguridad de salud en el trabajo en el Perú y a nivel internacional recordando que el proteger a otra persona o el cuidar a otra persona tiene un objetivo principal su calidad de vida y ser solidario y empático que es lo que muchos profesionales hemos perdido el enfoque de nuestra formación además de proteger al trabajador está vinculado al tema de las ciencias de la vida aunque a que nuestra formación sea sostenible y el mismo el mismo profesional plantea su formación sostenible fortalece esa forma su educación y tiene la posibilidad de gestionar negocios de manera individual o trabajar en centro de negocio administrando gestionando y liderando una base de investigación y de esa forma planteamos estos programas la maestría en medicina ocupacional y medio ambiente que es estrictamente para médicos la maestría de prevención de riesgos la maestría de prevención de riesgos laborales que es multidisciplinaria y la maestría en ergonomía y psicosociología aplicada de trabajo que también es multidisciplinaria tomando en cuenta los tres elementos necesarios el teórico el tecno didáctico y el metodológico mismos que si bien cierto las clases son expositivas pero es necesario también que el alumno fortalezca la fase constructiva de lo que es su conocimiento en posgrado debatiendo y interrelacionándose con otros compañeros vemos la parte teórica normativa viendo la parte legal y conceptual la técnico organizativa con seguridad de salud de trabajo y gestión y la técnico funcional con el diagnóstico pericial las competencias van a estar centradas a la acción ética y legal en medicina ocupacional y medio ambiente la gestión y la administración en medicina ocupacional salud ocupacional labor asistencial a los trabajadores la evaluación médica la promoción y prevención y la investigación científica gracias termino con esta parte introductoria presentando además la maestría en medicina ocupacional la cual tiene una duración para este año y para esta convocatoria tiene una duración de 12 meses dos semestres ¿no? y la cual termina con la modalidad es de grado de portafolio o trabajo de investigación teniendo asesores desde el primer mes de trabajo y exigiendo obviamente a los a los alumnos el hecho de que la investigación en este proceso formativo también no solamente esté enfocado a generar nueva evidencia sino también su producción sirva para nuevos profesionales en este campo con estas palabras doy paso a la magíster Iselsa Bastizagal que es coordinadora de la maestría en prevención de riesgos laborales para la presentación del programa de maestría en prevención de riesgos laborales gracias muchas gracias John muy buenas noches a cada uno de ustedes permítame por favor presentar a la maestría en prevención de riesgos laborales nuestra maestría tiene o se basa un enfoque por competencias alineado obviamente al enfoque que tiene la universidad peruana Cayetano Heredia en el cual busca la pertinencia la equidad y la calidad en la formación profesional humana de nuestros alumnos enfocada obviamente en el desarrollo integral de los estudiantes es importante también señalar que esta maestría al igual que las otras maestrías de ergonomía es un el enfoque o el programa procura un enfoque transdisciplinario en el cual confluyen diferencias o diferentes o diversas disciplinas como por ejemplo las ciencias de la salud la ingeniería el derecho las ciencias sociales entre otras todo lo cual va a promover actitudes de los estudiantes de un pensamiento crítico de liderazgo de trabajo en equipo y la promoción de la equidad como les mencioné nuestra maestría tiene un enfoque por competencias en el cual ha diseñado o hemos diseñado una malla curricular en la cual buscamos o exponemos a los estudiantes de manera progresiva a elementos conceptuales metodológicos e instrumentales que son pertinentes en el proceso de desarrollo de sus competencias a través obviamente de clases sincrónicas actividades asincrónicas y también obviamente en las sesiones presenciales para ello hemos diseñado un plan de estudios que busca en el primer semestre fortalecer o establecer los aspectos fundamentales o la estructura fundamental para el desarrollo del conocimiento tenemos el curso por ejemplo de fundamentos en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo también discutimos y analizamos la normativa legal enmarcada en la seguridad y la salud en el trabajo fortalecemos competencias en cuanto a la gestión a la gerencia y a la dirección y liderazgo de los equipos de trabajo dentro de las áreas de seguridad y salud en el trabajo de igual modo trabajamos los relacionados a la seguridad y la higiene neocupacional y también establecemos desde el primer semestre de los primeros inicios de semanas de clase pues el taller de investigación en el cual asignamos a cada alumno un asesor o asesora para que delimite y establezca su trabajo de grado en el segundo semestre tenemos fortalecemos competencias relacionadas a la psicosociología a la ergonomía el trabajo reitero recuerden que la universidad se basa también en un enfoque de investigación por lo tanto también trabajamos lo que es la estadística la ética en investigación la redacción científica y culminamos con el taller de investigación 2 en el cual los alumnos ya tienen registrado y empiezan a ejecutar dependiendo si es un trabajo de tesis o empiezan a redactar ya pasando obviamente por todos los lineamientos que nos dan la escuela de profesorado para la obtención de su trabajo final con el cual puedan sustentar y obtener el grado ¿cuál es el perfil o quiénes son nuestros alumnos? bueno el perfil que tiene la maestría en prevención de riesgos laborales está enfocado por ejemplo en la rama de la ingeniería ¿no? por ejemplo la ingeniería en higiene y seguridad ingeniería ambiental ingeniería química civil industrial entre otros de igual modo también en el campo de la salud pues tenemos bachilleres o invitamos a bachilleres en salud pública administración en salud medicina enfermería biología farmacia química psicología de igual modo también en lo que son las ciencias sociales y jurídicas pues tenemos alumnos o dentro del perfil están los sociólogos economistas abogados entre otros como ven nuestra disciplina es multidisciplinaria en el cual los profesionales que laboran en el campo de la seguridad y salud en el trabajo pueden participar y acceder de nuestra maestría cuáles son los objetivos que buscamos fortalecer o desarrollar en nuestros alumnos pues en primer lugar es que puedan recopilar analizar y hacer seguimiento de los factores presentes dentro del medio ambiente de trabajo y de las prácticas laborales que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores igual modo diseño y gestión delineamientos y acciones que se orientan a la prevención de los riesgos laborales enfocados en proteger la salud y el bienestar de los trabajadores y obviamente también en contribuir en la productividad de ellos de igual modo nosotros buscamos también que vamos los alumnos puedan elaborar ejecutar investigación aplicada a la prevención de riesgos laborales orientados a proteger la salud de los trabajadores recuerden que nuestro enfoque como ya lo comentó Dr. Astete está orientada hacia un enfoque humanista técnico en el cual buscamos que los entornos laborales pues se orienten hacia el bienestar no solamente de los trabajadores sino también a la calidad del trabajo nuestro nuestra maestría tiene bueno en cuanto a la certificación tiene certificación progresiva es decir nosotros tenemos un diplomado en gestión de servicios de seguridad y salud en el trabajo y el grado de maestro en prevención de riesgos laborales claro está que esto forma parte del desarrollo de nuestra maestría para la obtención del diplomado o del diploma es importante que los alumnos aprueben los cursos que conforman los 24 créditos de nuestro primer semestre y también realicen una publicación de artículo científico con las temáticas relacionadas con nuestras líneas de investigación en una revista indexada en cuanto a la obtención del grado de maestro en prevención de riesgos laborales pues claro está en la aprobación satisfactoria de nuestros 48 créditos de nuestro plan de estudios de igual modo sustentar y aprobar el trabajo de investigación de acuerdo a los lineamientos de las normas de la obtención de grados que tiene la escuela de posgrado de nuestra universidad certificar el dominio de un idioma extranjero y demás requisitos que forman parte de los lineamientos de la escuela de posgrado nuestra plana docente en la maestría en prevención de riesgos laborales está conformada por diferentes profesionales de diferentes disciplinas profesionales del campo de la medicina de la ergonomía de la ingeniería de la seguridad de la psicología que aportan obviamente su experticia su conocimiento y obviamente con la didáctica para contribuir en el desarrollo de competencias de nuestros alumnos dentro dentro de nuestra maestría tenemos diferentes estrategias didácticas como por ejemplo los análisis de caso la participación de equipo las clases invertidas entre otros nuestros egresados ya nosotros tenemos cuatro promociones en las cuales obviamente han ido desarrollando a lo largo de estos cuatro años que tiene nuestra perdón nuestra maestría y reitero cada programa al igual que el de medicina ocupacional y medio ambiente desde un año y bueno los invitamos a participar muy buenas noches ahora permítame por favor invitar a mi compañero al doctor Armando Talaverano muchas gracias Magisteria bueno muy buena noche con todos quiero compartir con ustedes lo que corresponde a la maestría acá está a la maestría de ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo les quiero explicar qué tan grande puede ser esto en relación a las competencias que se van a adquirir dentro de este proceso y les comento lo primero la maestría existe en el año dos mil diecisiete maestría en ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo está enfocado miren ustedes a todos los campos de la ergonomía internacional está enfocado a todos los campos de la ergonomía internacional que la ergonomía la ergonomía busca generar que se tenga salud de los trabajadores que se tenga seguridad de los trabajadores y que sea efectivo y productivo un proceso significa que es eficiente esto implica que hay muchos campos no solamente el campo laboral y es una disciplina que es transdisciplinaria interdisciplinaria multidisciplinaria esto implica que pueden ingresar ingenieros médicos tecnólogos psicólogos personas relacionadas al campo de la seguridad y salud también porque es el campo principal que se desarrolla en el campo de la ergonomía pero no exclusivamente hemos tenido diferentes profesiones enfermeras como mencionado tecnólogos higienistas en gran cantidad pero quiero mostrarles aquí voy a colocar el puntero quiero mostrarles que está estructurado desde el año 2017 nos hemos vuelto realmente muy buenos en este programa y hemos llegado a estructurarlo a tal punto de que hoy en día lo desarrollamos en 12 meses manteniendo las mismas competencias y horas dedicadas de que nació el programa con dos años y logrando competencias en diferentes campos estructurados unos secuencialmente con el otro manejo de diferentes campos en el campo de la seguridad y salud llegando a desarrollar diferentes temáticas en un primer ciclo que acaba en algo que se llama seminario de ergonomía lograr todas las competencias para poder desarrollar monitoreos ergonómicos que es la gestión de riesgos disergonómicos en ergonomía la gestión de riesgos disergonómicos que pueden dar principalmente al campo de la seguridad y salud en el trabajo en las diferentes disciplinas y ojo con eso obtienes el diploma de gestión de riesgos disergonómicos y luego en el segundo ciclo desarrollamos las competencias adicionales que son transversales al campo de la ergonomía para poder obtener competencias para ser consultores asesores director de proyectos o similares en el campo de la ergonomía considerando criterios internacionales y esto se desarrolla debajo de una tutela que es de investigación en ergonomía 1 investigación en ergonomía 2 que es para que desarrollen su trabajo de investigación porque esta es una maestría especializante ¿qué significa eso? que vamos a aprender sobre ergonomía empezamos de cero y llegas después de un año a desarrollar todos los campos que se ven a nivel internacional nosotros no vendemos herramientas ergonómicas lo que hacemos es darte el conocimiento y vas a aprender también de muchas herramientas ergonómicas de diferentes tipos y vas a aprender a decir cuál es ideal para poder aplicar en los monitores ergonómicos pero también vas a poder desarrollar muchos campos de intervención ergonómica para hacer productivos los procesos no solamente seguridad y salud sino también hacer rentable un proceso productivo o un área de trabajo eso es lo esencial que se ha visto ahora en este programa hemos crecido bastante del año 2017 a la fecha actual y estas competencias son graduales se van adquiriendo paso a paso yo personalmente sigo cada uno de ustedes o cada una de las personas que lleva el programa para que puedan desarrollar estas competencias en el tiempo establecido ¿y cómo logramos esto? a través de estas sesiones sesiones virtuales es un programa a distancia sin embargo tenemos actividades presenciales tenemos sesiones virtuales que se realizan en forma sincrónica es decir conectados como en este momento a través de la sala Zoom de la universidad y sesiones que son asincrónicas donde ustedes desarrollan casos que se les deja en la plataforma Blackboard de la universidad que es autogestionado y que es obviamente revisado por los docentes y luego sesiones que son presenciales que se dan cada tres meses un fin de semana de jueves a domingo donde desarrollamos las prácticas de lo que hemos aprendido en la parte este teórica o de conocimientos esto es escalonado conocimiento habilidad con casos desarrollados ojo conocimiento y luego habilidad con casos desarrollados y luego pasamos recién a la práctica de campo que se desarrolla cada tres meses dos tres meses se desarrollan en forma virtual ocho días cada mes y el tercer mes además tienen un fin de semana que es presencial totalmente manejable para efectos de tiempos y esto se repite cada tres meses así logramos los doce meses de actividades las sesiones presenciales se dan en la sede de la sede miraflores y las actividades prácticas se desarrollan en una empresa de sector industrial prácticas en un puesto real donde ponemos a seguimiento y aplicación de lo aprendido bajo la tutela de los profesores o docentes de la actividad el programa está diseñado para que se desarrolle en un año está diseñado para lograr las competencias como le mencionó un esquema color celeste son las sesiones virtuales y color verde cada tres meses las sesiones presenciales que sean un fin de semana entre jueves, viernes sábado y domingo con eso logramos las competencias que usted necesita para hacer ergonomus internacionales digo internacionales porque no te vas a limitar a una normativa nacional que además está incompleta y requiere una actualización inmediata entonces estamos hablando de criterios internacionales que van a aplicar bajo cualquier normativa en diferentes países a nivel mundial ese es el objetivo del desarrollo y por eso es que dentro de esta maestría hemos logrado desarrollar en forma continua desde su primera promoción los diferentes grupos de profesionales ergonomas que han ido ingresando de la misma dentro del mismo proceso y para lograr esto no solamente actividades como le mencionaba en la sede de Miraflores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia sino también en la parte práctica nos trasladamos en la unidad de la universidad nos dirigimos hacia para hacer nuestras prácticas de campo y desarrollamos todo el proceso de inicio a fin cuando se ingresa a un sector industrial aprendemos de cero pero gradualmente vamos adquiriendo estas habilidades y prácticas ya en campo para después obviamente puedes hacer registro y poder analizar después en el computador porque esta es la etapa de campo y luego regresas a gabinete para trabajar en la universidad para poder desarrollar obviamente los análisis que se requieren en el computador utilizando diferentes sistemas entonces aprendes ¿qué cosa aprendes dentro del proceso? aprendes lo que es ergonomía como factor de riesgo desergonómico dentro de un sistema de gestión de seguridad del trabajo para saber dónde puedes intervenir porque es un nicho laboral enorme que no ha sido bien utilizado porque en el Perú se cree que ergonomía es monitoreo ergonómico únicamente cuando en realidad es un campo tan grande y tan lleno de potencial para desarrollarse en seguridad de salud y eficiencia productiva que es lo que le encanta a cualquier empresa porque la empresa fue creada para ser rentable y si contribuyes en ese proceso es un nicho muy específico para poder desarrollarse y obviamente conocemos en este curso la base de lo que es la fisiología que se va a aplicar en el campo de la ergonomía no tienes que ser persona de salud para esto porque esto empieza de cero y te da los conocimientos para ser ergonom luego pasamos a un campo de antropometría biomecánica y ergonometría campos que tienen que ver para entender el cuerpo y lo que vamos a usar después como insumos para aplicar métodos o herramientas ergonómicas y en este proceso vamos a aprender lo que es la metodología internacional una metodología que desarrollamos en Perú con criterios internacionales con todos los requisitos y que gradualmente vamos a ir plasmando ya en publicaciones estas metodología van a desarrollarse van a trasladarse en la aplicación de herramientas ya específicas para posturas estáticas en cómo son forzadas o por tiempo prolongado cual la análisis de movimientos repetitivos sean puros o cíclicos diferentes herramientas para cada uno de los campos manipulación de cargas y aplicación de fuerzas y cuando yo les hablo sobre el tema del desarrollo de herramientas estimados les estoy hablando de que vamos a poder desarrollar sin ningún inconveniente sin ningún inconveniente herramientas que están aplicadas en diferentes realidades del mundo hablamos desde el desarrollo de herramientas ISO 12226 hablamos desde el desarrollo de un método REVA un método OWAS un método este OCRE un método JSI JobStrate Index un método NIOS un método este MAC diferentes herramientas de acorde a cada factor de riesgo que vamos a desarrollar no vas a aprender una vas a aprender varias para que tú sepas cómo seleccionar la herramienta idónea en cada situación de análisis que se puede desarrollar y esto solamente hablando de lo que es carga física que es el esfuerzo físico de posturas movimientos y manipulación de cargas y aplicación de fuerzas porque si seguimos con el análisis vamos a llevar todo esto justamente en este curso de seminario a la práctica de campo que les estaba mencionando lo aprendido primero con conocimientos segundo desarrollando casos ejemplos desarrollados y casos en el computador y tercero ustedes mismos levantando la información en campo para poder analizarlo después en el computador creo que es lo mejor que hemos logrado para poder cerrar el círculo en esta primera etapa primer ciclo el desarrollo de lo que es el seminario y la obtención de lo que es el diploma de gestión de riesgos monitores ergonómicos con eso vas a poder desarrollar monitores ergonómicos sin ningún problema que realmente en el Perú representa más del 85% de servicios que solicitan a los ergonomos y escasean ergonomos con competencias hay que ser muy realista en eso paralelamente hay un curso que se llama investigación de ergonomía uno que lo vas a tener desde el primer mes ustedes como bien mencionó los colegas tienen que desarrollar para acabar una maestría haber aprobado todos los cursos tener un segundo idioma y tener un trabajo de investigación o texas nosotros desarrollamos en la maestría lo que es trabajo de investigación que van a desarrollarlo desde el primer mes y van a sustentarlo el último mes el décimo segundo mes en un año se desarrolla de hecho estamos con la cuarta versión que está desarrollando este esquema y está avanzando perfectamente para el mismo la idea es que cuando finalices logres sustentar tu trabajo y en el par de los casos la siguiente semana que finalizaste o el mes que finalizaste y no dejarlo como ocurre en la estadística nacional que menos del 5% de las personas que egresan de las maestrías llegan a titularse acá el objetivo es que aprendas pero también que llegues a titularte y puedas después ser parte de esta estructura académica como docente como investigador o en tus actividades propias como asesor consultor o manteniendo las actividades dentro de la gestión de seguridad de su trabajo investigación autonomía uno y luego aparecerá un número dos en el segundo semestre lo que agregamos son actividades que tienen que ver con el todo lo que es periférico y con complementando allá la esta carga física o esfuerzo físico que es ya el diseño ingeniería de procesos áreas puestos y productos hay mucho para el tema de diseño en diferentes campos desde estructurar una actividad laboral administrativa operativa o el layout o distribución de los espacios para que sean eficientes o algo que uno va conociendo algo que uno va conociendo en el camino porque no todo lo conoce desde inicio el ergonomo entra muchos procesos que de repente no conoce pero va conociendo en el camino porque tiene los conocimientos de base para poder hacer la intervención diseño para el tema de recomendaciones y mejoras de procesos y áreas excelente vas a entrar también en el campo de la carga emocional y mental proceso cognitivo y de hecho vas a poner también herramientas para evaluarlo desde criterios asociados al tema de estrés del OIT hasta criterios asociados al de evaluación de carga mental por el método NASA estas herramientas de inicio a fin vas a aprenderlas y vas a dominarlas para que después tengas opciones también de elegir cuál aplicar de acuerdo a cada momento vas a tratar quieres saber para este cómo aplicar el tema del concepto de evaluación contenido del trabajo condición de trabajo en general tú puedes diseñar jornadas de trabajo eficientes puedes conocer cuánto es la jornada máxima que debería tener una persona en un puesto de trabajo para poder determinar que la persona trabaje siendo eficiente sin dañarse sin enfermarse sin tener fatiga crónica eso se puede diseñar podemos usar jornadas de trabajo de ese tipo el consumo metabólico de la persona para establecer el número máximo de horas extras entre otras variables todo esto lo conocemos en forma paralela porque ya tenemos los conocimientos de base y esto va ahondando mucho más y mejorando las recomendaciones que desarrollamos y vamos a ver medio ambiente como debe ser en ergonomía confort confort específicamente y el confort establecido para confort físico asociado al tema de características físicas ambientales ruido iluminación temperatura que no son las únicas pero se los menciono ya para que conozcan qué cosa analiza y para qué quiere el confort para que el trabajo sea eficiente nos gusta mucho haber desarrollado todo esto en estos años del año 2017 nos encanta más el hecho de ver que algunos otros lugares tratan de emitir esto y nos da gusto porque si es algo que es bueno y que ojalá puedan llegar a tener este nivel y poder desarrollarlo con los alumnos porque necesitamos ergonomos competentes como les menciono el tema de confort visto como debe ser para ser eficiente a la persona y este en general en cualquier actividad laboral y extralaboral y no puede dejarse lado porque tiene que haber un tema de ergonomía específica que es ergonomía individual y colectiva asociada al tema de embarazo discapacidad poblaciones vulnerables en diferentes contextos hay un diseño de una estación de trabajo específica para personas con discapacidad de acuerdo al tipo de discapacidad y un diseño específico para una mujer gestante de acuerdo a la semana de gestación muchas variables que intervienen en el proceso de hecho podemos conversar porque se conversa desde el contexto de cómo avanza la edad de la persona y cómo cambian los criterios para el diseño le dije que el ergonomo no solamente interviene en el campo laboral sino hay un campo mucho más grande que el laboral que es el proceso global de salud pública de empresa ingeniería de procesos etcétera es un campo muy muy grande el desarrollo que en el Perú se explota al 5 o 10% y debería utilizarse más para ser eficientes las organizaciones y obviamente para el tema de peritaje y auditorías después de conocer todo esto también va a llegar un momento que ustedes dominen tanto esto que van a tener que ahora revisar auditar y entrar a procesos legales en los cuales se busca estudios de causalidad sobre el tema si el factor de riesgo desergonómico desarrolló este dolor de espalda en la persona o no y hay que analizar nuevamente todo el caso esto es un tema muy muy actualizado porque la normativa internacional nos guía más que la nacional pero nos permite llegar a establecer con causa si existe o no el factor de riesgo realmente y en qué porcentaje puede haber contribuido a este proceso y desarrollan en esta última etapa los programas y proyectos en ergonomía proyectos de intervención el desarrollo ya de productos de espacios para poder ser eficiente la actividad para lograr todo este y además además la sustentación de su trabajo final porque es otro tipo de proyectos en ergonomía también no solamente es un tema de proyectos de intervención también hay proyectos de investigación que justamente cierran su proceso investigación número dos en ergonomía cumplen justamente el primer ciclo era armar el proyecto el segundo ciclo ejecutarlo y justamente en el programa presentarlo esa es la secuencia lógica está muy bien armado debo decirles que creo que hemos ido mejorando bastante porque siempre se puede mejorar en este desarrollo y para lograr todo esto ¿qué cosas tenemos? tenemos docentes internacionales ¿por qué hemos logrado este nivel con los años? porque hemos sabido compartir muchos de ellos amigos pero hemos sabido compartir con personas que tienen experiencia en este tema muchos años muchos están dedicados al tema toda su vida Julio César Nefa una persona que tiene una vida entera dedicada a la investigación en condiciones de trabajo Gisela Blanco de Venezuela dedicada al tema de lo que es los riesgos que son descarga emocional y mental hemos visto Miguel Acevedo de Chile que hemos trabajado muchas variantes sobre el tema de las herramientas ergonómicas igual con Carlos Espejo de México sobre la aplicación de herramientas ergonómicas con diferentes enfoques porque esto varía de acuerdo a los países en algún grado pero podemos llegar a un consenso de lo que es mejor en la intervención Luzano Bialet de Francia que nos desarrolla todo el campo de diseño y genera ergonoma que desarrolla el campo de diseño en los cursos que tenemos obviamente todo de la mano con los docentes nacionales que de igual forma tienen las competencias necesarias para estos temas desde hace ya bastante tiempo es claro que igualmente de Chile para el tema de desarrollo de lo que es antropometría que de igual forma que ya ha tenido su práctica del Instituto de Salud Pública de Chile ya bastante tiempo Elías Zaput y Esteban Oñate también de Chile que nos apoyan igualmente con el concepto de base sobre este tema de exigencia en altura geográfica y la exigencia propiamente de lo que es la persona en actividad exigente y docentes nacionales como César Bastizaga el doctor Guayanay que nos ayudan con los temas sociales estadísticos tenemos docentes psiquiatras para el tema organizacional y cómo la mente se influye dentro de esto esto es gradual conocimientos básicos luego cómo afectan a la persona y luego cómo la persona desarrolla la ergonomía dentro de estos conceptos es muy secuencial cada etapa esos son algunos de los principiantes para poder ver a todos los docentes pueden entrar a la página web colocar UPSH en el chile de ergonomía y van a ver a todos los docentes que tenemos en la actualidad desarrollando el programa todos ellos muy colaborativos de hecho hay una muy buena comunicación con los docentes si ustedes tienen contacto directo con estos docentes contacto directo contacto directo significa que realmente les van a responder a lo que ustedes piden y comparten sus correos o directamente responden las preguntas igual estoy abierto todo el periodo mientras dure la maestría con ustedes ciento por ciento el desarrollar el programa ¿qué beneficios tienen en general? docentes internacionales que son especialistas en sus temas docentes nacionales que son especialistas en el tema de ergonomía hay un compromiso directo de los docentes y directo de mi parte con cada uno de los miembros que conforman la maestría y lo pueden conversar con los alumnos o exalumnos de la misma para que vean a qué nivel desarrollamos este programa es un programa manual es de doce meses con sesiones virtuales en sala azul que se dan todos los meses durante este año y cada tres meses tenemos sesiones presenciales algunas para práctica en empresa y otras para desarrollo de investigación y otras para desarrollo de trabajo sin sitio ustedes van a lograr van a lograr competencias internacionales o sea puede cambiar la norma pueden cambiar de país y esto va a seguir funcionando para ustedes como ergonomos ustedes van a tener una doble certificación primer ciclo aprobando todos los cursos el diploma de gestión de riesgos ergonómicos y el segundo ciclo después de aprobar también todos los cursos al tener un segundo idioma y haber sustentado su trabajo de investigación pueden tramitar lo que es su título de grado de maestro en ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo la comunicación es directa no hay intermediarios hablamos directamente hablamos un grupo nos comunicamos por cada duda que se tenga todo se puede manejar de la mejor manera porque nos hace eficientes tanto a ustedes como participantes y a nosotros como docentes hay una plataforma Blackboard que es donde sistematizamos toda la información compartimos la información grabada que se queda grabada en video durante todo el periodo que son estudiantes y además la información guías o material de biografía o material adicional que se requiera para las prácticas hay un tema importante al ser alumno de la universidad también tienes acceso a la biblioteca de la UPSH que tiene libros de ergonomía que son exclusivos vía virtual que son muy buenos en realidad para su manejo solamente son de acceso virtual es un buen momento para actualizarse y el manejo del correo institucional para cualquier comunicación directa todo eso oficial a través del correo institucional de la universidad y tienen además los que participan dentro de la maestría de ergonomía acceso al congreso de la ESER que este año ya le toca realizarlo sin costo que es como participantes académicos dentro de la maestría de ergonomía y psicosología aplicada al trabajo en el caso de la sociedad de la sociedad científica ergonomía y psicosología del Perú que establece una actividad académica anualmente pero hay ingenierías internacionales también cada tres años pero van a poder participar también dentro de la misma está programado para iniciar este programa en abril de 2024 y en forma conjunta para solamente aclarar la maestría de medicina y profesional medio ambiente está dirigida a profesional médico y la maestría de prevención de riesgo laboral está dirigida para es multidisciplinaria así que puede ingresar cualquiera de las profesiones que esté interesada en el tema al igual que en la maestría de ergonomía y psicosología aplicada al trabajo que también es multidisciplinaria muchas gracias muchas gracias doctor Talaverano en este caso vamos a proceder con las preguntas que han realizado algunas de las personas que están inscritas para que nos pueda ayudar doctor Astete también buenas noches la maestría solo está dirigida a carreras de salud o también puede llevarlo ingenieros si no me cuento creo que fue la primera de usted doctor Astete si creo que hemos aclarado también son tres maestrías la maestría en ergonomía y psicossociología la que se acaba de presentar coordinada por el magister Armando Talaverano luego la maestría en prevención de riesgos laborales de la magistería que coordina la magistería Sabasti Zagal estos dos programas son multidisciplinarios hemos tenido alumnos del área de sociología del área de administración del área de ingeniería del área del derecho el área de biología ciencia de ciencias en general de ciencias de la salud es multidisciplinaria hemos tenido educadores comunicadores en la maestría de prevención de riesgos y en la maestría de ergonomía y psicosociología la maestría en medicina ocupacional si es internamente para médicos Ricardo Retuerto informa hola mencionó sobre la especialización y la maestría entonces una consulta ¿cuál es la diferencia entre el artículo uno y dos de la RM cero veintiuno dos mil dieciséis considerando que el artículo uno en mención también indica que puede ser egresado de maestría o diplomado sí muy bien es pertinente la pregunta porque la resolución ministerial a la que se hace referencia es sobre las competencias sin embargo es pertinente recordar en primera instancia la resolución ministerial cero cuatro dos mil catorce del MINSA que da un plazo solo de tres años para gestionar los servicios de medicina ocupacional o realizar las evaluaciones médicas ocupacionales da un plazo de tres años a aquellos que tienen diplomado y a aquellos que son egresados de maestría y les da tres años desde el dos mil catorce quince dieciséis diecisiete les da tres años para que puedan graduarse y para que puedan obtener el grado sin embargo en el dos mil dieciséis sale la resolución ministerial cero veintiuno dos mil dieciséis que establece las competencias de manera general y para aclarar este tema un año después de la resolución a la que hace referencia sale la resolución ministerial siete seis tres dos mil diecisiete que de manera excepcional desde septiembre del año dos mil diecisiete hasta septiembre del año dos mil dieciocho se permite a los médicos que tengan diplomado en medicina ocupacional o sean egresados de maestría puedan seguir ejerciendo como médicos ocupacionales principalmente en los servicios de seguridad de salud en el trabajo hasta septiembre de dos mil dieciocho sin embargo a la falta de que se haya entregado este informe técnico y vino la pandemia se autorizó que pudiesen trabajar los médicos con diplomado los médicos con experiencia y los egresados como parte de los servicios de seguridad de salud de trabajo por el tema de la pandemia la misma que se corta el veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés la exigencia en el que tengas especialidad o el grado de maestría ya no ya no existe la exigencia de diplomado solamente que tengas el grado de maestría y de especialidad es desde el veinticinco de mayo del año dos mil veintitrés a la fecha correcto doctor muchas gracias la segunda la pregunta que viene es bendecida al señor Ricardo buenas noches por consulta todas las maestrías son presenciales no sé si me puedes ayudar con eso gracias sí bien no no son presenciales todas las maestrías tienen un enfoque primero sincrónico y determinado en el caso por ejemplo de la maestría de prevención de riesgos laborales el segundo el tercero y sexto mes tiene clases presenciales de igual modo también la maestría de ergonomía y la maestría de medicina ocupacional también dentro de su currícula tiene sesiones presenciales hay actividad como ya lo mencionaron mis compañeros sincrónica virtual y también determinados meses obviamente de acuerdo a la programación y calendario de cada maestría tienen clases presenciales gracias doctor sabaste sabaste ¿qué métodos aplicaremos en campo como parte del monitoreo ergonómico? dentro del monitoreo ergonómico primero solo para ampliar en el caso de la maestría de ergonomía por si acaso es actividad de ocho días cada mes de actividad virtual que es enviar el zoom y cada tres meses un fin de semana que es presencial cada tres meses la actividad práctica que desarrollamos la desarrollamos en campo lo que importa en el campo es el levantamiento de información porque la aplicación de la herramienta puede variar de acuerdo a los factores que vayamos encontrando el tipo de factor de riesgo ergonómico pero te menciono si quieres tener un nombre porque esto se selecciona después de levantar la información que es lo que se aprende dentro de la maestría pero puedes aplicar desde algo general una ISO 12295 como una ISO de triaje y luego irte específicamente ya a los factores que se desarrollan que se encuentran por ejemplo si se trata de postura puedes aplicar un REBA puedes aplicar una ISO 1226 de posturas de columna si se trata de oficina o método ROSO método RULA PVD si estamos hablando ya de movimientos repetitivos podríamos aplicar un OCRA o un Job Strait Index si estamos hablando de aplicación de FERSAS el método NIOS podemos aplicar o si fueran pacientes que no es el caso de la práctica porque son prácticas en industria el método MAPO u otra las tablas de núcleo para aplicación de fuerzas te menciono esto ¿por qué? porque estas herramientas que se van a aplicar van a depender del factor de riesgo pero las que te he mencionado las vas a aprender en la maestría vas a tener un abanico de herramientas para que puedas tomar las que creas que mejor aplica a la actividad que estamos analizando y que van a recoger información Gracias doctor Talaverano En parte de las competencias Elmer Argo indica ¿es parte de las competencias poder ejecutar como profesional médico monitoreo de riesgos psicosociales? El monitoreo de riesgos psicosociales en realidad es una exigencia al empleador no al médico el monitoreo cumple el monitoreo se debe realizar de agentes de riesgo físicos químicos y biológicos y factores de riesgo ergonómicos y psicosociales la obligación es del empleador ¿cómo se hace la gestión y el monitoreo de los mismos con especialistas específicos? La de físicos químicos y biológicos se puede hacer a través de un personal entrenado principalmente de ingeniería pero hay personal entrenado que puede realizar este tipo de monitoreos y que hagan un posgrado el de factores de riesgo ergonómicos obviamente lo tiene que hacer una persona entrenada en ergonomía con los diferentes métodos que lo que ha hecho referencia el doctor Talaverano y la de riesgos psicosociales la identificación la identificación lo puede hacer un profesional de la salud y en algunos casos de la ingeniería de acuerdo al método lo puede hacer un profesional entrenado sin embargo la intervención lo tiene que hacer un profesional especialista principalmente un profesional en psicología o un profesional en salud porque la implementación de un programa de salud mental lo hace principalmente un profesional de salud y más específicamente en tema de medicina respecto a las clases presenciales y virtuales hablamos de que tenemos dos momentos un momento virtual y un momento presencial los momentos presenciales son en el caso de la maestría de prevención de riesgos y de la maestría de medicina ocupacional y de la maestría de economía son cada tres meses un fin de semana es decir dos fines de semana por semestre y con clases distribuidas entre ocho sesiones o ocho sesiones virtuales que se dan a distancia por la plataforma Zoom y con actividades asincrónicas a través de la plataforma del Blackboard gracias doctor la maestría de prevención de riesgos laborales es igual a la maestría de seguridad y salud en el trabajo bien la maestría en prevención de riesgos laborales que nosotros dictamos en la universidad está orientada obviamente a la gestión de los riesgos dirigidos al puesto de trabajo los procesos de trabajo enmarcados en lo que es el bienestar y la productividad de los trabajadores no podría dar una diferencia en relación a otros modelos o otras maestrías sin embargo puedo hablar respecto a la maestría que nosotros dictamos en la universidad Cayetano tenemos una base conceptual cuando hablamos de prevención de riesgos laborales estamos hablando específicamente del riesgo que se presenta dentro del ambiente de trabajo para cumplimiento normativo entonces si hablamos de monitoreo de factores o agentes de riesgo laborales el cumplimiento estricto de la normativa la abordamos a través de la maestría en prevención de riesgos laborales Rosy Paredes consulta ¿se requiere dominio de idioma? ¿se refiere a acreditar nivel avanzado? es un requisito para el grado es un requisito para la obtención del grado sin embargo hay algún tipo de lectura que puede estar principalmente en inglés o portugués la exigencia es para el grado para la admisión y para el proceso es pertinente la comprensión al menos del idioma inglés pero no exigimos un grado salvo en el proceso o sea para la obtención del grado como establece la ley universitaria es pertinente que el alumno tenga que acreditar para la obtención del grado tenga que acreditar otro idioma gracias doctor Ale indica ¿en qué se diferencia la maestría de riesgos laborales y la de seguridad salud en el trabajo? no hay una diferencia sí como habíamos referido es estricto cumplimiento normativo nosotros no tenemos una maestría en seguridad salud en el trabajo la denominación de la maestría en la universidad Perona Cayetana Heredia es de prevención de riesgos laborales no tenemos una maestría de seguridad salud en el trabajo por la base conceptual de la misma forma no tenemos una maestría en salud ocupacional tenemos una maestría en medicina ocupacional John John Carmen indica buenas noches al final de la maestría de prevención de riesgos laborales en la diploma de magister ¿cuál es la modalidad que se especifica presencial o asincrónica? en mi parte me conviene que la diploma salga de manera presencial nuestra maestría es a distancia en el cual contiene clases sincrónicas y presenciales no es asincrónica entendemos que el postulante se preocupa y dice que el diploma le diga digamos que es presencial o es a distancia en realidad el programa íntegro es a distancia entonces aún así tenga actividades presenciales su diploma va a decir diploma a distancia Cristian Castillo consulta el idioma se debe llevar obligatoriamente en la misma universidad no 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 se debe llevar en la misma universidad perfecto creo que ya no hay más preguntas doctor listo muchas gracias entonces creo que dejamos ahora al área que tiene que presentar los aspectos de orden de repente muchas gracias muy buenas noches entonces les doy paso a la señorita de Mitza y a gracias acabo de ingresar una pregunta doctora ¿cuál es el requisito de nivel de idioma extranjero? algún limitante del centro de estudios que certifique puede ser portugués es válido cualquier idioma extranjero disculpa hermano al contrario el idioma que están solicitando no hay uno específicamente nivel intermedio que se está pidiendo para la misma sin embargo si ustedes han estudiado algún idioma en algún otro lugar algunas instituciones tienen convenio con la universidad y pueden hacer pueden convalidar para tener claramente qué lugares tienen convenio con la universidad o temas similares pueden inscribir al correo coloquen en internet UPSH y el centro de idiomas y hacen la consulta directamente con el grado que tienen para saber si se puede convalidar o si no pueden dar también la opción de un examen para ver en qué nivel están y de repente cubren el requisito o llevar los cursos respectivos correcto doctora Stete me consultan si la maestría de medicina ocupacional es válida en otros continentes eso es en otros continentes en los cuatro que nos quedan salvo Groenlandia más este todo programa de posgrado tiene esta razón de reconocimiento de cada país ¿no? entonces solamente tenemos conocimiento que los grados que se reconocen para la nuestra programa Cayetano Heredia se reconocen a nivel de Latinoamérica por eso tenemos alumnos de fuera tenemos conocimiento de que en Colombia en Ecuador y Bolivia y Chile por ejemplo reconocen los programas de posgrado de la San Marcos y de Cayetano Heredia y este todo trámite de reconocimiento de especialización fuera es de acuerdo a la normativa extranjera no podría y sería de repente no podría informar que continentes en general reconozcan porque más que por continentes este trámite es a razón de países ¿no? Correcto doctor bueno me voy a una última última pregunta al celular corporativo me indica ¿qué oportunidades ofrece la maestría en medicina ocupacional en cuanto a lo que es oferta laboral? bueno eso sí es múltiple en realidad no solamente la maestría en medicina ocupacional y la de prevención de riesgos y la de ergonomía les menciono de manera general del año 2005 hasta el 2007 éramos 50 médicos que realizábamos medicina ocupacional y a través de la formación solamente de algunos que éramos especialistas y otros que hacían un programa de maestría durante la pandemia aproximadamente 10.000 médicos se dedicaron al tema de la medicina ocupacional tanto como empresas trabajando en empresas como en centros de evaluación médica esta actividad principalmente de orden preventivo no solamente te da un campo laboral de orden clínico que trabajar en un hospital tenemos trabajadores en lugares en donde no podrías imaginar o podrías imaginarte en el lugar que más podrías imaginarte colegas médicos desde nuestra primera promoción los gerentes por ejemplo los superintendentes de medicina o del área de salud del gran porcentaje de las mineras y petroleras en Perú son parte de nuestros alumnos de las primeras promociones de repente estamos hablando del sector textil estamos hablando del sector alimentos estamos hablando del sector este de repente de retail estamos hablando del sector automotriz entonces estamos hablando de por ejemplo del metro de Lima del área metropolitana estamos hablando de los bancos etcétera puedes desarrollarte en esa área puedes desarrollarte también haciendo empresa si no trabajas en el área de gestión en empresas tenga en cuenta que son tres millones de empresas y las que están obligadas a tener servicios de seguridad de trabajo son tres millones sin embargo las que tienen más de 500 trabajadores son alrededor de 300 mil empresas estas 300 mil empresas estarían tienen una exigencia de tener médico ocupacional entonces y personal de ergonomía y personal de prevención de riesgos por consecuencia el campo de aplicación de la misma y esta y este programa y el interés ha ido creciendo a lo largo de los últimos 20 años muchas gracias doctora bueno bueno han hecho una última pregunta que es prácticamente lo que usted ha contestado con respecto al idioma extranjero que es el nivel que piden avanzado intermedio en este caso doctora voy a presentar con respecto a lo que es el área comercial de las maestrías muy bien muchas gracias entonces muchas gracias doctora muchas gracias por estar también muchas gracias doctor de la verano doctora Iset buenas noches vamos a informar con respecto a lo que es el área comercial de las maestrías es el programa de admisión para las maestrías están abiertas ya solamente hasta el día 29 de febrero del 2024 que es fin de mes la admisión va a ser del día 5 al 12 de marzo matrícula desde el día 19 al 27 de marzo el inicio de clase sería a partir del 8 de abril vamos a brindar información de lo que es la maestría en medicina ocupacional y del medio ambiente vacantes solamente 35 el horario de clases va a ser primer y tercer viernes y sábados del mes la duración es de 12 meses un año modalidad a distancia la frecuencia quincenal con respecto a lo que es la inversión el derecho de admisión es un pago único de 560 soles matrícula por cada ciclo académico de 580 valor total del programa es de 24.000 soles el financiamiento sin interés sería en 12 cuotas cada una de 2.000 soles recordar que en el valor total del programa no incluye derecho a admisión matrículas ni trámites administrativos a futuro les dejo lo que sería mi número que es el 982-822-861 mi nombre es Carol Zarrariaga asesora encargada correspondiente a lo que es la maestría medicina ocupacional por el chat vamos a dejar nuestros números nuestros enlaces para que puedan tener mayor información de las maestrías buenas noches voy a informar acerca de la maestría en prevención de riesgos laborales las vacantes son 25 vacantes para la maestría el horario de clase es el segundo viernes y sábado de cada mes la duración es de 12 meses de un año la modalidad es a distancia y la frecuencia es quincenal acerca de la inversión el derecho de admisión es de 560 soles pago único la matrícula por cada ciclo académico es de 580 el valor total del programa es de 20.760 y financiado en 12 cuotas sin intereses es de 1.730 soles de igual forma no incluye el derecho de admisión matrícula y trámites administrativos a futuro mi nombre es Imelda saldaña saldaña soy la encargada del programa de la maestría y cualquier consulta o duda ahí tienen mi número telefónico y mi correo electrónico para poder ayudarlos muchas gracias buenas noches muy buenas muy buenas noches con todos estimados participantes los voy a hablar un poco más de la parte comercial en nuestro programa maestría en ergonomía y psicosocial yología aplicada al trabajo referente a la información general estamos contando con 25 vacantes con referencia al horario de clases en promedio 8 días virtuales con una frecuencia de cada 3 semanas de domingo a domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche y 4 días presenciales con una frecuencia de cada 3 meses de jueves a domingo de 8 de la mañana a 8 y media de la noche referente a la duración son 12 meses la modalidad a distancia adentrándonos un poco más a la inversión el derecho de admisión es de 560 soles que es un único pago la matrícula por cada ciclo académico de 580 soles el valor total del programa de 20.400 soles que también lo va a poder financiar sin intereses hasta en 12 cuotas sería cada cuota de 1700 soles de igual manera no incluye derecho de admisión matrículas ni trámites administrativos a futuro puede contactarme directamente escaneando el QR mi nombre es María Gribilca o también al número de whatsapp o al número telefónico 914-237-229 también vía correo electrónico a maria.gribilca arroba upch.pe comentarle también los requisitos para todas las maestrías la postulación es a través de nuestro portal de admisión llamado postula que en un momento les voy a explicar un poco más seguidamente van a poder ingresar todos sus documentos requeridos como la copia escaneada del grado académico de bachiller universitario o bien el título profesional en caso de ser postulantes extranjeros la copia escaneada del DNI y seguidamente su currículum vitae descriptivo no documentado por último recibo voucher de pago por derecho de admisión referente al proceso de admisión estamos contando con dos puntos la evaluación del expediente y el segundo punto la entrevista personal aquí pueden visualizar la interfaz del portal de admisión que les iba comentando hace un momento donde estarían ingresando todos los documentos requeridos si ya cuenta con un usuario pueden ingresar en el botón verde ingresa aquí y si en todo caso no lo cuentan puede ser en el lado derecho ingresa los datos del postulante como su número de DNI nombres apellidos y su correo electrónico nuestra página es postula.upsh.edu.pe ello sería correspondiente a la parte comercial estimados no sé si cuenten con alguna consulta adicional para nuestros ponentes y con ello para poder absorber alguna consulta o duda adicional en todo caso al parecer no todo quedó claro estaríamos pasando a despedirnos de la sesión doctores en este caso Astete doctor Talaverano Sabastizagal si de repente los invitamos a que puedan dar unas últimas palabras invitando a nuestros interesados en participar en los programas maestrías indicados creo que me dicen en el chat que hay dudas sobre sobre la página de postulación no sé por qué tienen dudas no sé qué dudas tendrán yo creo que es necesario que les expliquen cómo es la página de postulación nada la Universidad Peruana Caetano Heredia como había mencionado con estos programas de formación en el tema de prevención de riesgos laborales ergonomísticos sociología y medicina ocupacional tiene amplia experiencia al respecto y no solamente la experiencia característica de estos programas sino el tema y el modelo de formación enfocado en principio a la prevención para la salvaguarda de la salud de los trabajadores y la mejora de la productividad dentro de los empleadores con estas palabras solamente quiero invitarlos a participar de nuestros diferentes programas de formación en postgrado en maestría en ergonomístico sociología en prevención de riesgos y en medicina ocupacional y medio ambiente muchas gracias gracias doctora Estreta muchas gracias por la información estamos seguros de que todo lo dicho está sumando valor a todos los participantes esta noche a nombre de la universidad agradecemos su conexión a nuestra charla informativa de igual manera estamos recepcionando las consultas dudas referente a la página de postulación para ayudarlos y de igual manera le estamos dejando por el chat nuestros links correspondientes de cada maestría para que puedan escribirnos directamente muchas gracias muy buenas noches con todos gracias 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 Gracias.